Hola, Pinky, ¿qué tal? Ay, Capico. ¿Qué te pasa? Estoy preocupado. ¿De qué? Por tanta violencia. Ay, sí, es cierto, la violencia es algo que se ve todos los días. Sí, donde quiera se ve. ¿Y qué podemos hacer, Pinky? Yo he pensado que eso se debe porque desde hace mucho tiempo los padres, los amigos, la familia o quien sea... Dime. ...les regalan a los niños pistolitas. Ah, sí, es cierto. Las pistolas a veces hacen de que juguemos juegos violentos. Sí, enseñan a los niños a matar desde chiquitos. Mejor vamos a regalarles algo mejor. Sí. Algo mejor. Algo más educativo como... ¿Cómo qué? Un títere. ¡Guau! Un títere, yo quiero un títere. Y hablando de títeres, tenemos que invitar a todos nuestros amigos a Nicaragua Diseña. Ah, sí. ¿Qué días? El 3... Perdón, perdón, perdón. No, no he estudiado, Capico, no he estudiado. 4 y 5 de octubre. 4 y 5 de octubre. Sí. Muy bien. ¿A partir? Ah, a las 10 de la mañana. En adelante. Así es. ¿En qué están vamos a estar? El 13, que es 12 más 1. Eso. ¿Has estudiado, Capico? Mucho, mucho, mucho. ¡Qué bien! Así me gusta. Ay, pero no me golpees, Capico. No te estoy golpeando. Es mejor abrazarse. Va. Quererse. Gracias. Gracias. No te estoy golpeando. 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 ¡Gracias!